¡Hey! ¡Muy buenas chicos y chicas! Alex Gamer aquí con ustedes jugando el clásico de la semana. Esta vez complaciendo a una suscriptora muy especial que me pidió que jugara Mario Kart de Proyecto 64. Ahí está debajo, Mario Kart, una persona muy especial. Muchos de ustedes quizá la conozcan, pero... Lo importante es que vamos a ahogar a Mario Kart. Vamos a acionar el personaje. Vamos a ver... Vamos a la primera área. Vamos a ahogar esta parte. Vamos a ver... Luigi... Vamos a ver, vamos a ver... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos Luigi! Si puedes. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué rayos hice? No sé qué rayos hice, pero hice algo medio loco. ¡Bingo! Le di ahí segunda vuelta señores. ¡Ahí está! ¡Luigi! ¡Luigi! ¡Es tuyo! ¡Cógelo Luigi! ¡Luigi! 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 ¡Luigi no lo tomó! ¿Quién no lo tomó? ¡Vamos! ¡Yahú! Esa es la página favorita de... ¡Oh la mierda! ¡Ten cuidado! ¡No! 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 ¡No te dejes cruzar! ¡No! ¡No! Bueno... Bueno... Wario acaba de tocarse con algo no muy deseado que digamos... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a dejarle ese regalito por ahí... Si alguien sabe se lo... ¡Oh! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! Vamos a lanzarlo... Eso no me interesa tenerlo... Ojalá que no me hagan daño a mí mismo por aquí delante... ¡Anda la mierda! Vamos a lanzarlo... Vamos a ver... ¡Esquívalos! ¡Esquívalos! ¡Vamos! Vamos No, 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 no Cuidados, cuidados Caparazones, tengan cuidados Oh Alguien se comió Oh mierda, todavía viene esa vana detrás de mí Vamos Acelera Con esa cosa te alcance Por si acaso Por si acaso Si Soy Luigi Número 1 Me llevo al primer lugar El primer lugar Vamos a ver 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 Luigi, nueve puntos Vamos a continuar Vamos continuando Este mundo me encanta Este mundo me encanta Me fascina Y recuerden que pueden pedir El clásico El juego que deseen El juego que deseen El juego que deseen Lo pueden pedir Tengo Que hacer otro clásico No voy a hacer este clásico Solamente esa semana Voy a hacer dos clásicos Me han pedido Dos clásicos Y tengo que complacer A las personas Que me lo pidieron Oh la mierda Era para atrás Que le iba a tirar Oh la mierda No Vamos 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 Wow Vamos 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 Eso me gusta Vamos 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 No, no, no Vamos Si me topas, te caqueo Si me topas, te caqueo Bingo A Wario le están dando todos los golpes Wario le está yendo muy mal conmigo Vamos Vamos Por fin ya Le topó a alguien más Vamos, última vuelta, última vuelta, señores Última vuelta, última vuelta Vamos a dejar esto por ahí Oh, la mierda, viene Wario Viene Wario Vamos Vienen peleando Vamos a ver Vamos a ver Oh, la mierda No Si me intentas rebasar, te va muy mal Ah, la mierda Oh, no No, tercer lugar, señores Por un jodido puto Por un puto Animal de esos Me ha cagado Oh, no Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver aquí Vamos a ver qué tal me va aquí Vamos 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 a ver Vamos 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 Sí, vamos No me vas a cagar No me vas a cagar No, no, no Vamos Vamos Me quería ir por arriba pero no pude Estoy jugando mal Estoy jugando muy pésimamente Vamos a ver Voy a seguir con estos Vamos ¿Por qué me canso tan rápido? ¿Es que juego estoy manejando tan mal? Vamos 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 Yo lo estoy Vamos Vamos a ver A ver, vamos, acelera, acelera A la mierda What the fuck A la mierda Vamos A que se le pegue Vamos 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos, ¿dónde estás? Vamos hay un atajo por el agua creo vamos vamos no te pise joder a la mierda a la mierda a la mierda vamos 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 si 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 vamos vamos si señores en primero estoy llevando malo pero llegué en primero vamos vamos a ver esta es la última vamos vamos la última si la última si creo vamos yahoo vamos 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 si 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 oh la mierda la otra no 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 que guajaja bingo vamos 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 a ver hay vaca de varios era para adelante pero bueno digo para atrás este clásico lo jugaron muchas personitas yo me cansé lo tengo lo tengo que mintiendo 64 había con conservo lo tengo es un juego increíble pero vamos a jugar en la pc luego por aquí con el control de a la mierda de playstation 3 si voy más cómodo y la música se acelera la música se acelera la música se acelera era 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 a la mierda el desierto no salte de la puta arena de mierda vamos vamos ese hijo de su madre viene cansándome guardia me viene cansando no mario no mario no mario por si está metido por todo el pendiente no sé qué cosa vamos vamos sí 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 qué llegada señores qué llegada es una llegada increíble apuntó de pelito de rana calva que llegué puedo me remeter por la arena y 30 puntos señores 30 puntos así que él la copa es mía la copa es mía hubo 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 eso era todo bueno señores hasta aquí el temple clásico de la semana aquí está debajo lo pongo de nuevo la personita que me lo pidió una suscriptora muy especial así que se lo dejo dedicado para ella y luigi camino a la victoria o sea la parte de arriba donde no se pone arriba 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 aparte de fin ya ok y buscando su trofeo lógicamente y vienen al número uno señores bueno señores hasta aquí el gameplay nos vemos en otra ocasión y recuerden que pueden pedir el gameplay que es que quieran quiero jugar conmigo lo que quiera un juego lo que sea lo pueden pedir y nada suscríbase de me gusta compartan y nos vemos en otra ocasión y el gamer se despide diciéndoles game over señores